Este espacio es presentado por Seminol Casino y Mocali. Estamos de vuelta con mucho más aquí en The Latinos. ¿Cómo disfrutamos en estos cortes comerciales? Pero bueno, ¿tienes hambresita? Mucha. Bueno, no hay cosa más rica que la comida del mar. Y mucho mejor cuando es preparada por nuestro querido chef de Seminol Casino y Mocali, Osmani Acosta. Nuestra querida Michelle está allá. Pero ¿por qué ella siempre se va a esos lugares tan deliciosos? Y nos deja de abandonar. Ah, no puede ser. Vamos a ver. Ahí está. Ay, mira. Ay, qué bien acompañada. Exactamente. Me encuentro en uno de mis lugares favoritos, Seminol Casino de Mocali, con mi chef favorito aquí, Osmani Acosta. Osmani, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, esta vez es una receta muy especial, ¿verdad? Sí, voy. Hoy vamos a hacer el brancino a la parrilla. Ay, increíble. Veamos el procedimiento. Tú me dijiste que es bien fácil hacerlo, ¿verdad? Obviamente con la mano de un chef todo es fácil. Sí, sí. Bueno, es simple. Tienes su ingrediente que va junto, pero es un proceso que no cogen mucho para hacerlo. Entonces, primero, le vamos a echar los alimentos, que vamos a empezar con aceite. Aceite. Cebolla en polvo. Perfecto. Voy a darle un poco. Y esta es la cantidad para simplemente un pescado, ¿verdad? Para un pescado, sí. Para un pescado, ok. Este es sal y pimienta. Sal y pimienta. Y pimienta que usamos es pimienta de Sassuan, que es chino. Ok. Ajo molido. Jijimbre. Jijimbre. Sí, también. Salsa de soya. Ok, perfecto. De sodio bajito, chile seco, tenemos paprika, perejil, albahaca, talandés. Imaginen el proceso de poder esta comida. O sea, ha sido bastante. No es como nosotros a veces lo hacemos en la casa, un cubito de sal y pimienta. No, esto toma su tiempo, su preparación. Lleva bien con la mano de un chef conocido. O sea, uno tiene que estar preparado para cocinar esta delicatez. Entonces, vamos a coger el branzino, el pes, fresco, que lo cogemos diario. Y algo que estamos implementando ahora también es comida saludable, buena para la salud. Increíble. Miren ese corte, miren esa delicateza, la manera de topar las cosas y hacerlo con mucha pasión, digamos. Sí. Lo sumergimos, ¿por cuánto tiempo lo dejamos sumergido el pescado? Lo vamos a dejar para comentar 24 horas. 24 horas. La noche entera. So, de ahí cogemos el pescado. El momento de la verdad. Sí. Le vamos a sacar un poco de los pedazos grandes para que no se pegue. Llegamos al horno. Ahora solo hay que ponerlo. Al horno, ahí lo abrimos. Perfecto. ¿Por cuánto tiempo se queda en el horno? En el horno lo vamos a poner por 10 minutos. 10 minutos. Ahora, por la magia de televisión, ya tenemos uno preparado. Increíble, miren esa belleza. Miren ese color. Y solo lo consiguen aquí en Semino del Casino de Comercio. Aquí, en el Lucky Me. Y ya tenemos el plato listo aquí. Y tiene un salidito especial, ¿verdad? Sí, sí. Es porque viene directamente de dónde. ¿De dónde lo acabamos de poner en este momento? Del horno. Del horno. Entonces, ¿qué te parece si nosotros probamos un papá conmigo en cámara para darles nuestro veredicto final? Así nos despedimos. Bye, chicas. Muy bueno. Delicioso. Me lo llevo, me lo llevo. Bye. ¿Cómo que va, chicas? ¿Qué tal? Me lo llevo, me lo llevo. ¿Cómo que va, chicas? Mi querida Michelle, tienes que traernos un poquito de ese pescatito. Por favor, tienes que compartir estas pautas. Vamos las tres y lo hacemos bien. Bueno.